Desde aquel día en que te vi mi vida no es la misma mi amor Todo cambió, soñar, amar, reír, cantar desde lo alto quiero gritar mi felicidad Solo yo te pido que este amor soñado nunca te lo lleves de mi corazón Eres la respuesta a todas mis preguntas, eres la razón de mi vivir, amor Amor, 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 pienso casi todo el día en ti Amor, 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 pienso casi siempre en ti Desde aquel día en que te vi mi vida no es la misma Cambió, todo cambió, soñar, amar, reír, cantar desde lo alto Mi amor, yo quiero gritar y mi vida entera yo te la entregaba Porque me quisieras como yo a ti Y si anocheciera y ya no te viera Eres el único que me enamore Amor, 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 pienso casi todo el día en ti Amor, 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 pienso casi todo el día en ti Amor, 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 pienso casi siempre en ti Amor, 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 pienso casi todo el día en ti Amor, 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 pienso casi siempre en ti Amor, 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 pienso casi todo el día en ti